Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. Hasta finales de mayo, las exportaciones de carne de res mexicana hacia Estados Unidos cifraron más de 130 mil toneladas. Con esto, nuestro país se posicionó como el segundo mayor proveedor, solo por detrás de Canadá. Entre enero y abril, Estados Unidos exportó casi 480 mil toneladas de res en el extranjero por un valor de 4 billones de dólares. Japón, con importaciones de 98 mil toneladas, fue el destino más importante. La Secretaría de Agricultura y la CENOC trabajan en el Plan Nacional Ganadero. Este pretende garantizar el abasto de cárnicos y la rentabilidad del sector, atendiendo la sanidad, los costos de producción y el cambio climático. El Congreso de Hidalgo aprobó una reforma al Código Penal Estatal para tipificar como delito las malas prácticas que atentan contra el bienestar de los animales en unidades de producción y rastros. Este año se producirán en el mundo 937 millones de toneladas de leche. Así lo reportó la FAO, con lo que se marcará un alza de apenas 1% respecto al 2021. El buen desempeño de Asia, América del Norte y Centroamérica favorecerán a este comportamiento. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.